Es un día de agradecimiento al pueblo y al gobierno del Japón. Han sido muy importante, embajador, todos los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno en estos años para avanzar en el mejoramiento de los medios públicos de la televisión y en cuanto a lo tecnológico para la implementación de la televisión digital. 52 plantas de televisión digital instaladas en la República Argentina, que hay una cobertura aproximada del 70% de nuestra población y seguimos avanzando en llegar de la mejor manera con los medios audiovisuales. Esta donación de cámaras es muy importante, son todas de tecnología HD de última generación. Nosotros hemos hecho también un esfuerzo en la incorporación de cámaras, switchers y todo lo necesario para emitir con esta calidad de alta definición. Los equipos de los que haré entregado oficial en este acto servirán para la producción y transmisión digital de la radio y televisión argentina, en alta definición ofrecida la posibilidad de disfrutar y educar a la vez. También facilitará el paso desde la actual forma analógica hacia el nuevo sistema de televisión digital adoptado por la Argentina en el año 2009. La decisión soberana de nuestro país de asumir una norma, una norma para la televisión digital que nos permitiese encontrar lo que ocurrió en la historia reciente de América Latina, hermanarnos entre los distintos pueblos de la región para poder estar y construir en conjunto. Y hoy tenemos este enorme orgullo de poder decir que nuestra norma de televisión es compatible con la gran mayoría de la región y sin duda en un breve plazo va a ser con toda la región porque ese es el camino que estamos emprendiendo.